La emergencia climática nos obliga a actuar y a cambiar los antiguos paradigmas. Hoy necesitamos legislación. La Biblioteca del Congreso Nacional te da la bienvenida a legislación. Desafío climático. Hoy presentamos cómo cuidamos la biodiversidad. En el caso de nuestro país, que es un país millonario en biodiversidad, variedad de ecosistemas, producto de su biogeografía única, sus gigantescas cumbres, sus profundas fosas marinas, su gigantesca extensión en latitud, tenemos una serie de biodiversidad distinta. Y por lo tanto, el impacto del cambio climático, que en general, en general, se supone que produce disminución de precipitaciones, produce aumentos de temperatura, pulsos importantes de lluvia en momentos en que no debería ocurrir, tiene manifestaciones distintas a lo largo de nuestro territorio. Y por lo tanto, la respuesta que tiene que darse, a pesar de que el fenómeno tiene las mismas bases, es distinta y es propia de cada sitio. Chile posee una riqueza natural que se traduce en alrededor de 31.000 especies, entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias, de las que casi el 25% son endémicas. Sin embargo, el impacto de la actividad humana y las consecuencias de la crisis climática están poniendo en riesgo ese patrimonio. De hecho, el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, señala que de acuerdo al estado de conservación de los ecosistemas terrestres nacionales, existen 8 pisos vegetacionales en peligro, 6 en peligro, 49 vulnerables, 5 casi amenazados y 59 en preocupación menor. Esto supondría que de un total de 127 pisos vegetacionales, aproximadamente el 50% de ellos estarían amenazados, concentrándose en su ubicación principalmente en la zona central y sur del país. En el Congreso, esta realidad causa una gran preocupación. La socióloga integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, la senadora por la Sexta Circunscripción, Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, desde su llegada al Parlamento en la década de los 90, ha abogado por la protección de los ecosistemas, introduciendo diversos proyectos de ley que buscan que la conservación de la biodiversidad sea una realidad. Conversamos sobre esta labor y los desafíos legislativos que enfrenta en el contexto de la emergencia climática. Muchas gracias, senadora, por recibirnos. Quisiera partir esta entrevista preguntándole cómo el Congreso, a través de su legislatura, se está haciendo cargo de proteger y cuidar la biodiversidad. Quisiera partir un poco más general, diciendo que era una deuda, porque nosotros hemos logrado, a través de la Ley de Base del Medio Ambiente, pues creamos la Superintendencia Medio Ambiental, creamos los Tribunales Ambientales, por supuesto el Servicio de Evaluación Ambiental y el cuarto pilar fundamental era la biodiversidad y áreas protegidas. Y hacía falta. Y nos demoramos muchísimo, casi 10 años. En la Cámara de Diputados estuvo detenida más de dos años. Finalmente, hoy día ya estábamos prácticamente en la etapa final de la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que vino de regreso de las observaciones que trajo la Cámara de Diputados. Probablemente lo terminemos el próximo lunes, vamos a ir a una comisión mixta, pero no son muchas las diferencias y vamos a contar con la Ley de Diversidad. Y esto es muy importante porque no tenemos un servicio que significa, como lo hacen las naciones más desarrolladas y en nuestra región hay países como México, que son un verdadero ejemplo, digamos, tremendamente necesario e importante. Y hay otros también donde cuentan con un servicio que reúna, digamos, y proteja y conserve justamente lo que entendemos por áreas protegidas. O sea, es fundamental. Porque hoy día, como ya se ha dicho, tenemos un alto riesgo, además somos un país altamente vulnerable al cambio climático, pero hay un alto riesgo. Y esto es mundial y por lo tanto tenemos que reaccionar, porque de alguna manera es la respuesta también natural que nos entrega la propia naturaleza que nos ayuda justamente a las secuelas o consecuencias del cambio climático. Hemos tenido casos de repente en la región, también pueden ser en nuestro país, aluviones, incendios, temperaturas más extremas, y se va perdiendo evidentemente la riqueza y la vida natural y la propia respuesta que la naturaleza entrega. Entonces es muy fundamental contar con un servicio moderno que efectivamente, con toda la información y que permita entonces una verdadera conservación y protección de la biodiversidad. Desde ese punto de vista, el servicio de biodiversidad va a ser un hito legislativo, pero de cara a ese hito, ¿cuál vendría siendo desde su punto de vista los proyectos de ley, iniciativas legales que deberían impulsarse para seguir trabajando en este objetivo? Bueno, a ver, Chile ha estado sometido en un estrés hídrico muy fuerte porque, como decía, es muy vulnerable al cambio climático. Entonces eso ha obligado y está obligando a una reacción más rápida y se han presentado algunas legislaciones que serían nuevas, que son muy potentes, como por ejemplo lo que van a hacer los consejos de cuenca. Chile tiene 101 cuencas y nosotros no tenemos un manejo integrado de cuenca. Recién estamos partiendo con proyectos pilotos en 10 cuencas, pero necesitamos una ley que efectivamente le dé el marco legal al trabajo de las cuencas. ¿Por qué es importante? Porque esto significa, digamos, trasladar al territorio donde están las cuencas, poner en la mesa a todos los actores y desde ahí generar una política, digamos, hídrica absolutamente fundamental y cumplir, por otro lado, con los planes estratégicos de recursos hídricos que estableció la ley de cambio del marco climático. Ahí tenemos otra ley importante que nos está ayudando, por supuesto. Y a partir de ahí, con un mejor manejo y más eficiente un recurso hídrico, también significa la protección de los ecosistemas, también significa, por supuesto, la protección de la biodiversidad. Entonces, como señalaba también la ley del marco de cambio climático, también nos va a permitir, tiene instrumentos que, estos planes estratégicos, pero también nos va a permitir efectivamente mejorar todo lo que es, entonces, conservación y protección. Y bueno, a la par, y esto también es muy importante, que está en la ley de la biodiversidad, que fue parte del proceso, había que trabajar también con la parte, digamos, humana, o sea, me refiero a los trabajadores, porque había mucha inquietud, como va a ser traspasado, sobre todo los guardaparques, digamos, a este nuevo servicio, había como inquietud, pero está claro que ninguno puede verse disminuidas sus condiciones laborales o desmejoradas, o en fin. Eso también tomó un proceso importante, porque lógicamente hay que hacerlo acompañado y poniendo las mejores condiciones para trabajar, digamos, en el sentido de recursos, de capacitación, porque cumple un rol muy fundamental y sustantivo, que es la fiscalización. Entonces, hay en paralelo diversas legislaciones que están yendo, de alguna manera, todas directas o indirectamente, el servicio es la principal responsabilidad, por supuesto, pero hay otras leyes que también nos van a permitir, entonces, reafirmar lo que es el servicio de diversidad, o sea, lo que es la biodiversidad, perdón, y las áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado es NASPE, que es un conjunto de ambientes naturales, terrestres o acuáticos, que el Estado protege y maneja para lograr su conservación. El sistema actual está compuesto por 101 unidades, divididas en tres categorías de manejo, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. En total, cubren una superficie aproximada de 14,6 millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al 20% del territorio nacional. Y ahora me gustaría llevarla a su trabajo legislativo. Usted, desde que llegó al Congreso, en los 90, pero principalmente cuando fue elegida como senadora, ha integrado la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. Y ha sido una impulsora muy intensa de iniciativas relacionadas justamente con estas temáticas. Y aquí me permito leer, usted, dentro de los proyectos, ha impulsado proyectos tales como obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones. ¿Cómo cree que este proyecto y eventualmente otros que quisiera destacar podrían aportar a la promoción y al cuidado de la biodiversidad? Efectivamente, he sido parte de la Comisión de Medio Ambiente todo el periodo de senadora, incluso mientras estuve diputada, por largos años. Y he visto la evolución y estas nuevas, como lo digo, pilares que se han ido afortunadamente estableciendo porque tenía una institucionalidad ambiental medio débil y se ha ido, obviamente, reafirmando. Ahora, uno tiene cierta frustración, para ser honesta, de que presenta mociones y todavía no reciben el tratamiento. Por ejemplo, yo hace ya 10 años que presenté la moción que tenía que ver con delito ambiental, para ponernos al día con otras legislaciones que simplemente lo contemplan y aquí hay multas, pero evidentemente no hay una característica penal que implique la posibilidad de efectivamente un juicio y encarcelamiento, digamos, a alguien que intencionadamente contamine o, en fin, tenga una conducta negligente, dependiendo. Recién ahora se va a ver medio de lado a través de otro proyecto que es más bien delito económico, pero que afortunadamente a lo menos cubrió algo de delitos ambientales y que en algo va a ser, pero llevo 9 años, 10 años esperando esa rehabilitación. También apoyé al senador Girardi que en su momento presentó la ley de protección de glaciares y también ahora acabo de presentar un proyecto de ley que tiene que ver con tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país que vale la pena indicar? Tenemos 32 emisarios, estos 32 emisarios apenas tienen el agua que lanzan al mar, son aguas negras, llamémoslo con claridad a la población, aguas servidas, digamos, tienen apenas un tratamiento primario y son lanzadas al mar. Perdemos 8 metros cúbicos de agua por segundo, que sería una maravillosa respuesta si fuésemos capaces como país de generar plantas de tratamiento de tal manera que en lugar de mandarlas directamente al mar con un tratamiento mínimo precario, se le hiciera un tratamiento secundario y puede usarse para la agricultura, riego, parque, en fin, e incluso con incorporación de tratamiento terciario hasta para el consumo humano. Entonces, esto me importa mucho porque no se haya hecho nunca. Entonces, estamos en esa línea, la presenté, me acompañó toda la Comisión de Recursos Hídricos y esperamos hacerlo. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente también va a ayudar a la protección de los ecosistemas, evidentemente. Entonces, y también incluso con esa agua no solo para riego u otras actividades, sino que también incluso infiltrar acuíferos, o sea, tener una nueva fuente con un recurso tan escaso como el que estamos teniendo, digamos, como ya decía, por el cambio climático, que Chile es tan vulnerable. Entonces, este otro proyecto, tengo la cierta situación que lo presentamos y todavía no ha sido tramitado, pero es muy importante también porque los inversionistas deben dar cuenta del efecto medioambiental que va a tener su inversión. Esto ayuda a la transparencia, esto ayuda a un mejor conocimiento del tipo de inversión que se va a hacer, esto ayuda a que la gente pueda decir, ah, mira, esta empresa o este inversor que van a hacer este proyecto está realmente preocupado del medioambiente y va a ser cuidadoso o efectivamente no cumple los parámetros. En fin, yo creo que es importante también conocer porque ayuda, como digo, a los inversionistas, pero también ayuda al país y también ayuda, por supuesto, a los gobiernos a establecer mejores políticas porque va a conocer de primera fuente, digamos. Entonces, yo creo que esto es extraordinariamente importante y creo que debiera tratarse, todavía tengo un poco el dolor de decir así como delito ambiental han pasado 10 años, aquí un poco lo mismo. Hay veces que nos pilla la máquina, para ser sinceros, y uno presenta emociones y tarda un tiempo. Pero, en fin, estamos en eso. También plantea la eficiencia hídrica y que tiene también mucho que ver porque no solo estamos sometidos a estrés hídrico, sino que también nos va a ayudar, como digo, a fortalecer los acuíferos, a contar con más recursos, a tener una mejor respuesta al mundo rural que hoy día no tiene acceso ni siquiera al consumo humano y eso también ayuda, por supuesto, a nuestro ecosistema. Fui parte, también apoyé al senador Durresti, que es el autor, en realidad, de humedales urbanos, por ejemplo, que es bien importante porque teníamos la realidad que aquí muchas veces se secaban humedales porque simplemente se le ponía cemento encima y se construía un proyecto inmobiliario. Hoy día, eso tiene que pasar, digamos, por una calificación, o sea, una persona o el municipio puede solicitar la declaración de humedal urbano y eso tiene que ser entonces presentado y el Ministerio de Medio Ambiente va a calificar y lo importante es que una vez presentado se paraliza si ya se está haciendo una hora hasta que tenga esa calificación. entonces estamos haciendo lo posible por generar la armonía y el necesario equilibrio que tiene que haber entre nuestras actividades productivas y por supuesto el respeto al medio ambiente porque de otra manera los ciclones, la sequía, los aluviones, los incendios, todo eso es consecuencia de la acción humana si eso no tiene porque realmente es porque sí el hombre ha ido a través de los gases efectos invernaderos y eso provocando muchos problemas que tienen esa respuesta entonces nosotros necesitamos reafirmarnos más en la respuesta que la propia naturaleza nos entrega por eso tenemos que proteger humedales turberas y todo aquello que nos ayuda a preservar más frente a esta dilatada sequía aquello que nos ayuda entonces a morigerar justamente estos efectos que yo señalaba antes con estas altas temperaturas con esta sequía que nos acompaña y por supuesto que tiene eso consecuencias en la calidad de vida de las personas desde luego En el hemisferio sur el centro y sur de Chile junto a Nueva Zelanda y Madagascar registran un tercio menos de precipitaciones que hace 40 años y debido al calentamiento global es muy probable que los inviernos áridos se presenten con mucho más frecuencia Los escenarios que usted nos plantea obviamente que nos demuestran que este es un problema multidimensional y con múltiples actores importantes participando en la resolución de estos desafíos en esa línea ¿qué rol usted le confiere a la colaboración público-privada-academia en este desafío? Es fundamental y le daré un ejemplo porque es evidente lo público que cumple con el diseño de las políticas digamos los compromisos que se adquieren nacionales e internacionales privados que tienen muchos recursos que puede perfectamente aportar tecnológicamente digamos como ayudar a unas mejores políticas y también la academia pero le daré un ejemplo concreto en Casa Blanca la Fundación Chile ha ayudado y lo está actualizando un proyecto para eventualmente poner la primera planta de tratamiento que es lo que yo le decía justamente primera planta de tratamiento residual de aguas residuales que pudiese ser después almacenada en un gran estanque y sirva para la agricultura para el riego ¿por qué pongo este ejemplo? sería el primer caso todavía no se hace está en estudio pero Fundación Chile nos ha ayudado de hecho cambió porque inicialmente era la idea de tratar esta agua residual que iba a ser lanzada al mar por un emisario pero ahora han pensado que es mejor tomar de una fuente que está más bien al interior porque el recorrido es más corto y entonces ahorra en términos de financiamiento ¿qué es lo interesante acá? el alcalde está muy interesado incluso ha abierto una oficina de recursos hídricos que no existe en otros municipios porque quiere dar una respuesta a la economía pequeña, familiar pero también a la gran industria vitidonícola que está sentada justamente en Casablanca entonces aquí tiene la colaboración de Fundación Chile que les ayuda a hacer el proyecto hablé con el subsecretario de Subdere y está dispuesto a hacer una mesa y apoyar junto con el gobernador junto con el alcalde o sea, el municipio junto con Fundación Chile para hacer esta primera planta de tratamiento de aguas residuales y yo estoy contentísima porque como presenté el proyecto de tratamiento de aguas residuales que todavía vamos a comenzar recién a ver en la Comisión de Recursos Hídricos significaría por primera vez ya hacer un plan piloto concreto que le dé respuesta concreta estamos calculando aproximadamente unos 400 litros por segundo eso ayuda un montón a toda esa agricultura pequeña media familiar y a los grandes entonces la idea es que los grandes aporten entonces aquí viene una perfecta unión de lo que está diciendo la parte académica que ayuda en la investigación los recursos en la investigación en fin lo que tiene que desarrollar el proyecto el municipio que está muy preocupado y quiere darle una respuesta por supuesto a su comunidad Subdere política pública recursos públicos junto con espero con la gobernación con el gobernador que se integren por supuesto generaría una respuesta concreta y el apoyo de la empresa privada de los grandes vitivinícolas que estarían muy contentos de contar con más recursos de agua digamos que le permita recuperar porque estábamos hablando antes de las consecuencias del cambio climático de esta sequía bueno recuperar más de 2.000 hectáreas que se han perdido por falta de agua entonces usted amplía esto ya no solo es mayor producción trabajo sino que también le permite proteger nuestros ecosistemas y evitar digamos que se sigan degradando de la manera que está ocurriendo entonces yo quedé muy contenta hoy día porque veo que si hicimos esta mesa y concluimos este proyecto ahí le doy la perfecta respuesta de la tremenda proyección que puede tener el ámbito público privado académico la conservación y protección de la biodiversidad resultan claves para lograr una adaptación al cambio climático así también atenuar sus consecuencias sin embargo no son las únicas acciones que demanda esta crisis la restauración también se yergue como un factor clave es allí donde encontramos a Bosco un emprendimiento social impulsado por la socióloga historiadora Magdalena Valdés en 2019 que crea bosques nativos de crecimiento acelerado inspirados en el método Miyawaki hoy tras ganar el premio la categoría diseño y arquitectura resiliente de premios verdes nos contará sobre este propósito que va en la línea con gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad quiero partir preguntándote cuál es la apuesta de valor de Bosco mira nosotros en Bosco tenemos una convicción ya y esa convicción dice relación con los suelos con la la verdad es que lo decimos así muy gráfico es todo suelo sueña con ser bosque y entonces nosotros en el fondo vamos a hacer todo lo posible porque eso se haga realidad no necesariamente llegando a término de bosque porque siempre lo que hacemos tiene que ver con el objetivo de restaurar ecológicamente un lugar y los ecosistemas son muy variados y no siempre son bosques es una forma de mostrar un ideal entonces lo que nosotros buscamos es restaurar es hacer restauración ecológica ese es el gran paraguas de Bosco de ahí en más las bajadas son bien diversas porque en el fondo nosotros podemos trabajar directamente con técnicas de restauración ecológica como también con bosques millahuaki que son muy encantadores porque tienen esta virtud adicional de que crecen de manera acelerada en rápido hasta 10 veces más rápido aceleran el proceso de sucesión natural y también lo otro que hacemos es paisajismo regenerativo en el sentido de que si es necesario por ejemplo trabajar con una inmobiliaria que está disponible para abordar un proyecto de paisajismo con restauración ecológica con lógica de restauración ecológica con bosque millahuaki nosotros también estamos disponibles para eso los bosques sugi millahuaki son nuestro propio purificador de aire absorben partículas contaminantes transforman el CO2 en oxígeno son capaces de enfriar las áreas circundantes en hasta 6 grados imagina así cada espacio vacío cada estacionamiento se transforma en un lugar que facilita la oxigenación me imagino que ustedes también tienen ideas de cuáles son los aspectos del ámbito legislativo que eventualmente deberían empezar a tratarse es decir qué iniciativas legales se deberían promover desde el Congreso para aportar o en alguna medida a la labor que ustedes están haciendo como emprendimiento social pero al mismo tiempo también para promover la conservación de la biodiversidad ¿tienes alguna idea de estas iniciativas legales que nos quieras compartir? Mira yo creo que es algo que ya se viene diciendo y se viene trabajando hace tantos años casi 10 años de trabajo legislativo en torno al servicio de biodiversidad y áreas protegidas yo creo que ahí hay un estamos al debe y lo digo por dos razones o sea yo creo que nosotros en Chile tenemos un epicentro un hotspot como se dice de biodiversidad maravilloso que necesitamos primero que nada cuidar o sea estamos al debe en términos de conservación y en ese sentido ahí hay un pie importante que esa ley una vez que esté completamente tramitada va a ser relevante y va a ser un aporte porque entrega justamente la administración al sistema público y lo concentra todo en un gran en un gran en un gran mecanismo ¿cierto? en una estructura lo primero es conservar no sacamos nada con restaurar si no nos preocupamos primero que nada de conservar nuestras cuencas nuestro curso hídrico nuestras áreas protegidas y las que no ambas es decir necesitamos también generar una conciencia y que todos desde la política pública hacia abajo estemos todos conscientes de que la conservación no es solo de las áreas exclusivamente protegidas sino que depende de todo en ese sentido que se lleva por ejemplo la planificación territorial que se puede hacer es muy relevante para no dañar para no continuar dañando lo que efectivamente podemos conservar ¿ya? y lo segundo es restaurar estamos en la década de la restauración la ONU lo viene diciendo con fuerza no solamente la ONU todos lo venimos diciendo con fuerza y por lo tanto primero conservar después restaurar generar los mecanismos los conocimientos la implementación la generar estructura que permita realmente por ejemplo por un caso específico y concreto que permita a los viveros de flora negativa aumentarlos y también especializarse en restauración ecológica que no es lo mismo que reproducir plantas digamos sin esa lógica de restauración ecológica necesitamos saber de dónde vienen estas semillas cuál es su origen cuál es su el circuito que hacen para finalmente llegar a ser ahí hay un tema hiper relevante es decir yo he vivido en dos cosas es conservación y restauración ambas reunidas finalmente en esta ley de protección a la biodiversidad justamente desde estos ámbitos que tú abordas y que tienen mucho que ver con tu quehacer suponen también un desafío en términos sociales donde cada uno de los actores tiene un rol y una importancia desde ese punto de vista que otras acciones por ejemplo desde el ámbito de la colaboración público-privada de las políticas públicas o eventualmente también desde la investigación en la academia crees que deberían empezar a desarrollarse o promoverse justamente para cumplir con este objetivo de la conservación la restauración y la protección de la biodiversidad sí mira yo creo que me gustaría decir ir en el tema por ejemplo de los cursos de agua o sea yo creo que ahí hay un punto súper relevante de trabajo que se debe hacer y se debe concientizar y la ley tiene algo que decir sobre cómo proteger el curso de agua no puede ser que todavía exista personas que tienen incidencia que crean que crean realmente que el agua se pierde en el mar por ejemplo el ciclo del agua conservación del ciclo del agua es fundamental eso no quiere decir que tengamos que evitar digamos hacerlo más óptimo y eficiente en ese proceso cosas de qué sé yo por ejemplo desarrollar buenos sistemas de cultivo etcétera llegar a las personas a las comunidades en los distintos territorios pero la conservación del ciclo del agua es súper súper relevante me parece que es algo fundamental porque va de la mano también con la conservación de toda la biodiversidad que se asocia a un curso de agua donde hay agua hay vida entonces eso yo creo que es bien vital pasándome a otro tema que tiene que ver también con un poco con lo que nosotros hacemos con parte de lo que hacemos que es hacer estos bosques urbanos nosotros estamos al debe nosotros como sociedad chilena digamos en Chile estamos al debe con las áreas verdes disponibles para las personas este bosque en 10 años más realmente debería verse muy majestuoso muy lindo es un espacio de devolvernos a lo que somos creo yo a donde siempre deberíamos haber estado siempre debemos estar y vivir en contacto con la naturaleza porque somos parte de ella los elementos que nos planteas son súper desafiantes y justamente desde el ámbito de los desafíos y la proyección a futuro ¿cómo ustedes están proyectando el futuro de bosco? mira el futuro de bosco va a estar siempre alineado con el propósito de bosco que es esta cosa de llevarlo transformar los suelos llevarlos a lo que es su naturaleza sea bosque o no o matorral o estepa o lo que sea y en ese sentido nosotros hemos ido indagando en distintas áreas como te decía al principio desde paisajismo para poder llegar por ejemplo en mobiliaria hasta el trabajo de restauración ecológica propiamente tal en algún área silvestre degradada es muy amplio lo que estamos proyectando ahora mismo digamos es hacer un que bosco en este minuto es una empresa pero estamos trabajando para hacer una rama también de fundación y eso nos permite también de alguna manera proyectarnos para que muchas más áreas sean intervenidas con aporte privado digamos esa triangulación público-privado creemos que es clave el trabajo conjunto clave para seguir avanzando en los objetivos entonces nosotros seguimos con la misma premisa de siempre es que donde hay un suelo disponible vamos a intentar restaurarlo o volverlo a su estado de referencia cierto ecosistema de referencia pero las formas de llegar creemos que son muy amplias y en ese sentido creo que ahí la política pública también podría quizá aportar lo suyo en cuanto a dar facilidades para que se genere ese circuito esa conversación ese diálogo que debe existir entre el área pública y privada que es muy fuerte en Chile esa área privada digamos para generar proyectos de restauración de áreas degradadas por ejemplo de cualquier tipo muchísimas gracias Magdalena por tu interesante análisis muchas gracias legislación desafío climático es un podcast del departamento de estudios de la biblioteca del congreso nacional nos encontraremos pronto en una nueva edición de legislación de la biblioteca 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 de la biblioteca